Hay una niña pura y otra no tan pura, desde que se enamoró La niña que es pura se la pasa estudiando, la otra soñando en amor Y se abraza fuerte a la almohada para matar las ganas de lo que mamá prohibió Pues piensa que es un grave pecado y se la llevará el diablo, grave error